Listo Blanquita. Sí mi amor. Ahora de sesenta y ocho años, de sesenta y dos. Bueno. Me ayudas para cortarlo, ¿no? Mi nombre es Blanca Jaramillo, diseñadora de maquillaje y caracterizaciones. Yo llegué a la televisión porque yo trabajaba con la ópera. Estaba muy joven, entonces yo era como la diseñadora de maquillaje de la ópera. Estuve haciendo muchos títulos en el Teatro Colón. Empírica, si se puede decir, porque llegó un maquillador de la Argentina. Estuvo una sola temporada y el resto quedé yo. Él me enseñó lo que pudo. Y de ahí estaban buscando una persona como experta que le iban a traer, inclusive, para que hiciera Bolívar, el hombre de las dificultades. Eso fue el año setenta y nueve ochenta. Te dijeron, hay una chica que está haciendo ópera, que hace unas caracterizaciones buenísimas. Como encontró a los altos matos militares. La ceremonia se llevó a cabo dentro de la mayor cordialidad. Pero me inquietan los informes de las otras ciudades. De ahí ya seguí con Jorge Ali todas las series que él hizo de época de Revivamos, que fueron muchas. Todas las de historia las hizo él, yo las hice con él. ¿Qué más quieren? Que perezcamos de hambre. Pues bien, a eso vinimos, a morir, pero luchando. Y de ahí seguí como la primera caracterizadora de Colombia. Empecé investigando en libros, investigando. Y así decían que yo era una fantástica haciendo caracterizaciones. Y así fue como empezó la historia en la televisión de Blanca Jaramillo. Bueno, Jairo representa al doctor Alberto Lleras Camargo. Ahorita está de 41 años. Para esto se le implanté, le pegué pelo. Para que no se viera tan calvo, pues porque en esa edad no, el señor no le faltaba tanto pelo. Bueno, le hicimos, le mandamos a hacer una prótesis, le pusimos unas canas, le disminuimos los labios, un poco el labio superior. Y ¿qué más te puedo decir? Que Jairo ha disfrutado cantidad de este personaje. Como les cuento, yo hice Revivamos, hice La Vida de Jorge Eliezer Gaitán, hice Nariño, hice pues El Bogotazo, que fue tan famoso. Todos esos efectos los hice yo. Historias maravillosas de las cuales yo siempre me enamoro. Entonces, si a mí no me gusta la historia, no la hago. Bueno, ¿qué significa caracterizar un personaje para televisión? Aunque no lo crean, eso es como un nacimiento de un hijo, es crearlo. O sea, el actor le da vida, yo creo ese personaje porque yo lo dibujo y el actor le da vida. Entonces yo le pongo todo el amor del mundo. Entonces para mí caracterizar un personaje es una parte importantísima de mi carrera. En realidad no es el voto de las mayorías ni el veto los que por sí solos puedan garantizar la paz. La imposición de la mayoría de votos puede parecer más legítima que cualquier otra forma de imposición, pero no por eso deja de ser el resultado de la fuerza numérica. Declaramos infame la descendencia de Galán, jugando todos sus bienes y aplicando estas reales. Blanquita, ¿qué sientes tú cuando te toca hacer este tipo de caracterizaciones que son un poco desagradables? Bueno, antes de hacerlo, pues estoy en los preparativos. Ay, como estoy de jovencita. Mirá. Cuando se trata de un descuartizamiento, una degollada, pues, ¿qué te digo? No, siento emoción porque me gusta mucho mi trabajo y los efectos especiales me fascinan. Entonces, mientras yo estoy trabajando con sangre de verdad, carne de verdad, pues estoy muy emocionada pensando en el trabajo que estoy haciendo porque tiene que quedar muy bien. Después, es que ya no quiero ver la carne, ¿no? Después de que ya he hecho todo el trabajo. Entonces, paso días en que no quiero saber nada de sangre ni de carne. Pero es un trabajo muy lindo y es un trabajo muy emocionante. Y me encanta saber que voy dejando un legado de chicos y chicas buenos que han aprendido de mí. Eso para mí es importantísima. Nunca he tenido escuela, he estado trabajando todo el tiempo. Pero la gente que ha llegado ha ido aprendiendo y me encanta que sean como los que vienen detrás de mí.